No, va a cerrar la puerta, tío, ¿en serio? Otro, otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, me dejó super tocado Está tumbado, está tumbado, está tumbado No revive Mierda todo, bro Vamos ya que, vamos a super Porque bro, él es hacker Hola, no me sale super store en el mapa Cheto Debe ser que está muy ahora Cae gente aquí abajo en el hangar En comisaría Uy, el árbol, que los árboles a mí me matan siempre, tío Creo que no cae a nadie en super, tú Ah, no, sí, un team, en el techo Tenemos que ir un poco juntos Están en el techo, los estoy viendo ¿Ha subido? ¿Eh? Pues solo por la cuerda, yo Estaba la cosa de subir, pues subimos No, pero ya no están Ya no están, me voy a ir Se fueron para la derecha Eh, ok, cambio de... Pero, son unos putos mancos Pero morí porque eran dos Ah, qué puta mala suerte ¿Te imaginas que muera? Ah, que muero ¿Cuánto apostamos? Eh, ha caído uno aquí en... ¿Qué adelante? ¿Cómo lo sabes? Lo estoy viendo ¿Mátalo? No, no, Ben, no mueras, no Entró, entró Está dentro de... Salvada, loco No, lo otro me dispara Métete dentro, que está lejos Has quedado un pixel, eh Hay uno que tengo por aquí en el campo abierto Ah, ya lo vi Está aquí, está aquí, está aquí En verde No le di Está en verde Muy nerde Hijo de puta, la hierba De repente no hay hierba Y de repente me sale toda la hierba aquí Ya, no veo nada Puta, mierda, el juego Me ha pegado Una cegada ¿Qué ha pasado? Tío, qué sé Están muertos Ah, por la caja Rebotao Tú me tienes que estar jodiendo, bro Tú me tienes que estar jodiendo, bro No, qué locura, tú Tú me tienes que estar jodiendo, bro Hostia, tú, estoy llorando, tío Qué punto asco, bro Pero no había arreglado eso Que la caja no te mataba Madre mía, bro Ya está Ya está Si es que se te ha pagado para ti Joder El mierda, perro Ha venido directo para mí Ponte encima del tejado Sí, se lo voy No Vale, la que me ha metido, Ned El putain Muchos pasos Queda uno, ¿no? Sí, en teoría Pero no sé dónde está Creo que está aquí dentro La caja esta En la casa esta, tú dices He escuchado algo, pero No, aquí no está Vale, está Bájense, bájense Porque voy a tirar el heli Bájense, voy a tirar el heli No me jodas, bro Qué bueno que no tire el heli Bueno, se me va a morir Bueno Vale, cabrón, eh Que te los aturdí Estaban de caramelo, tío Bueno, bro Ya me toca Lleva a mi uno Iba a tirar el heli, bro Qué bueno que se... Uy Lo has tirado, no le ha hecho nada No, no, no lo tiré Porque si lo tiraba Iban a morir Estaba muy cerca Para tirarlo, cabrón Mira, aquí hay gente En teoría Estamos esperando al Rowe No sé si vendrá o no ¿Qué marca? Ahora por privazos, tío Cuidado, pueden ser tres, ¿eh? Sí, pueden ser Está aquí arriba, creo Espera, tira otro de ahora Ah, pues, era uno Puto noven, bro Tiene el pipí flaco ya Te llevo todas las kills A lo loco ¿Sabes qué? Me voy yo solo en mi heli, bro Solo por culo Te lo reviento Te lo peto Mántate Gente, gente, gente aquí ¿Dónde, dónde? Marca, marca Marca Debajo mío Debajo mío Ah, sí, sí Está ahí, está abajo Está ahí abajo en verde Lo vi No, por fuera Papi Te dije que estaba por fuera Y no saliste Tira lo abajo Tira lo abajo, güeyo Si le rompe las placas Ah, vale Un bonte Ah, pues Un bonte, ¿eh? Eh, hay gente, creo Seguro Sí, hay gente Guau, ya, a ver si hay gente Tira una aturdidora o algo Ahí, ahí No, va a cerrar la puerta, tío ¿En serio? Otro, otro Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Ya, me dejó súper tocado Está tumbado, está tumbado Está tumbado ¿Dónde vive? Muerto todo, bro No pasa nada Entro yo y los mato Ah, pero me ha cerrado la puerta cuando te ha dado la gana, tío ¿Yo? Sí, tío Ah, pero no, pero es que estaba cerrando la puerta para revivir a Noven Ah, tío Estaba andando en las primeras aturdidas Bro, en realidad era un plan para que tú murieras y yo lo matara No, era un plan para matarlos tú Uh, tiene fantasmas Están campeados en la casa Sí, voy a subir en el techo de la casa Hay uno en el techo de la casa No Ah, vale Están dentro de la casa, bro Eso parece, ¿no? No, y hay otro que está afuera, aquí Por la torre Está por la torre Por la torre verde Ahí, esa torre de naranja Exactamente Hay uno en la torre de naranja Con un bazooka Pero que mala suerte con el Ellie Abatí a uno y me lanzaron un bazookazo Y yo me quedé como que, ¿what? Y caí justo en frente de uno abatido Mientras me revivía Y ese me lanzó un bazookazo Ah, lo que se puede venir a buscar Compro placas, tío Aquí mochila, loco Bueno, ya Y armas Voy para allá, voy para allá, voy para allá Hostia, lo que hay aquí, bro Hay otro mochila aquí, bro Vale, vámonos Vamos rápido Eso te seguirán allí, ¿no? Sí, sube que viene el gas Voy, voy, voy Estaba poniendo unas armas buenas Ah, dejamos el coche aquí Y vamos caminando Eso siguen allí, ya te lo digo Sí, nada Obvio Eso siguen allí, 100% Quedan Seis, tío Y tres son aquellos Y aquí hay uno Dep, por abajo Dep, arriba, arriba, arriba En la caseta Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Está en la torre, en la torre Qué pesado, tío, el tío ese Hola, hay alguien aquí No Otra vez Qué pesado, tío Dónde está la caja, está Voy para allí Dame un res Qué pesado, tío ¿Qué tienes de cheto o qué? No, no creo Crackeado Son buenos, son buenos Son buenos Los de la lupa Los de la lupa son buenos Hay uno por allá Sí, sí Reposición Ahora me ha batido otra vez ¿Pero qué dices? ¿Dónde estás? Bájate Dego, blagaste 38 metros Tenemos Los de arriba Están cerca Bajaron Bajaron ¿Habatió uno? Nada, tío Uno aquí, roto Voy, voy, voy Estoy tocado, estoy tocado Debió entrar Axel Está abajo Está por abajo, tío Lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado Él, el Axel No, queda uno, queda uno Queda uno Queda uno, que está arriba Queda uno Está dentro de la casa Está dentro de la casa Segundo piso Este ha subido Está subido Detrás, detrás Tenemos dos ¿Hola? Está arriba Y detrás Y detrás Pues ya está Los que quedan Nah, bro Crackeado Lo dejo un tiro ¿Cómo los dos Están tocados? Tenemos la misma Arma Vale Te quedan los dos De ahí Bueno, de la casa Te quedan dos De la casa En la casa son dos Coge placas En la casa son dos Cuidado Derecha Buenísimo Te quedan de la casa Nada más Uy Por la izquierda Asomado No Te lo haces Tranquilo que te lo haces Tranquil Te lo haces Ve disparando Para que le des un poco de miedo Por la puerta Tiene silencio No, no Ahora, ahora Ya tiene que salir Sí, relajada Te lo haces Buenísimo Buenísimo Remate, perro Remate, remate Que buena Bueno A escucharlo Joder Puta Gerro Torrado en el suelo Y al final Resuelvo yo También Baja Suscríbete Fui ¡Suscríbete!